Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en merca y cena Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas con cebini Ey, morenita con risitos de kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, baby Ey, me velo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas con cebini Ey, morenita con risitos de kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las ponen bellas que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quieres que le des tijera en el cuarto del hotel Mico, Mico Siéntate aquí mi reina, ven para acá Ven para acá que tengo que decirte unas cositas Beba estás al garete Que si Daniela, que si Lisa, que si la otra Te tienes que decidir ya mi santa, estás a lo loco Ojo con las Tauro Que esas son Candela Quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no su trama Yo le doy y nunca hay sonograma Me ve lo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, what's back when we go brrrr? Ejo Mauro, Avila, what the fuck? Que la, calla, calla, wait Gracias por ver el video.